La fiera de batalla Voy a fumar todo Lo tenéis, ¿no? ¿Sabéis cómo se rapea? Con palabras ¿Quieres empezar? No hay vuelta, ¿eh? Esto empieza a la 3, 2, 1 Tiempo Pues no me la bailo, sobre ti yo caigo Camban las dais o por si no lo ves Este es mi estilo Tú vas a librar porque menos mal Que no ha venido el Aigor Y me la tiro, aspiro a ser más grande Soy como un vampiro, en la noche me vuelvo grande Has venido loco para ser mi descarte Descartes, aparte, bienvenido al parque Bienvenido, tú que me dices cabrón Si no lo verás, todo peor Bienvenido a mi parque ¿Ves ese felpudo? Pues dudo De que te vaya a decir welcome Obvio que mi rap se arrasa Fuerte a estos payasos, los mando pa' su nada Yo vuelo como la NASA Que me digas bienvenido al parque es como decir Bienvenido a casa Entiéndelo compadre Porque en esta batalla juro voy a matarte Claro que soy un vampiro, compadre Porque me mata el sol Pero necesito sangre Ande, necesitado mucho estilo Yo te doy más vueltas con un jodido vinilo Te estoy dando tantas vueltas, primo Que en este mismo a un garner Pero con jodido el intestino Cámbiame la base, un ruido El parque es mi casa Te juro que en el rap yo no dudo Te voy a matar como si estés cianuro El rap es mi casa y me dan las llaves Y me siento San Pedro haciéndote llaves de judo Juro que yo voy a matarte Por eso que en el rap obvio que les pongo el sello Me siento el quebrantaguesos Pero me escuchan rapear y yo soy el quebrantacuellos Me queda una pues te callas Que no son batallas, a ti te faltan agallas Entiende improvisaciones Esto no es de mente, esto sin más en cojones Más rapero, más sincero Tu votación un cero, lo veo Dices que el parque es tu casa Pues pasa, porque yo me siento el serrajero Vale, bueno, que no lo has notado hermano man Y que más dará si te voy a demostrar El rap es tu casa, dices la verdad El rap te cierra la casa, testigo Jehová Y no lo puedes ni notarte paso Y da igual lo que me digas, estoy yaco Claro que si eres quebrantaguesos Pero vuelas muy alto como Carrero Blanco ¡Diego! ¡Un culo para este batallero! ¡No se me hay loco! Graba el jurado, bien guapo A la de tres, dos, uno ¡Se la lleva mucho el ruido para la JMS! ¡Ruido para el chaval, hostia!